Música 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 Soy la evolución, la reclusión, soy the big people El mejor de todos los tiempos, ya tú lo sabes Ando con el músico, yo toco un cano presión Con mi energía y talento de barrio y poter The big people O do o da o o o da o 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 Cleverson baktıkareye, Koray Ablukayu aldı ve çıktaş Koray cezasasına, Gökhan cezasasla için Cleverson O o o o o o o o ¡Suscríbete al canal!